¿Qué es el láser que se utiliza en medicina? Es uno de los láseres que utilizamos en medicina, en concreto para las opacidades de cápsula posterior. Es decir, gente operada de cristalino, de cataratas, con una lente intraocular, que desarrolla una fibrosis de esa cápsula. Lo que hacemos con el láser es limpiar, quitar esa fibrosis que les provoca una visión borrosa. ¿Qué es el láser que se utiliza en medicina? En oftalmología utilizamos varios tipos de láseres distintos. Es posible que no sea más habitual oír hablar del láser extimer, que utilizamos en cirugía refractiva para corregir la miopía, el astigmatismo. Podemos utilizar, por ejemplo, el láser largón, en este caso sería para hacer una patocoagulación, muy típico en pacientes diabéticos. El láser IAGE, en este caso, lo utilizamos sobre todo en dos momentos, que sería para esas fibrosis de cápsula posterior en pacientes con lentes intraoculares, o a veces también lo utilizamos para glaucomas. Cuando tenemos un glaucoma de ángulo cerrado, hacemos una pequeña abertura en el iris, que sería una hidectomía con láser. La aplicación es muy sencilla, porque de hecho se hace en consulta, no requiere ningún tipo de quirófano ni nada parecido. Para el caso de las fibrosis capsulares, que es lo más habitual que vamos a hacer, sí hace falta que la pupila esté dilatada, con lo cual hablamos gotas previas a la aplicación, pero como digo, se en consulta, una lámpara, como la conocen los pacientes, en la que apoyamos barbilla y frente, y en cuestión de unos minutos se aplica sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de dolor. Resultados buenos. Recuperamos esa visión borrosa que el paciente tenía, por lo cual hacemos esa capsulotomía, esa limpieza de esa fibrosis, sin que realmente tenga mayor complicación.